mirad qué gracioso como se acuerdan de mí los notas no mirad los rayones atravesándome este dirigido para mí y está aquí y una conexión entre esto y luego esto de aquí que es lo que dije el otro día que ahí emiten un montón una barbaridad y hay una conexión entre esto de aquí parece o esto de aquí pero te le doy al play me mira qué gracioso como se absorbe la energía por ahí de las nubes qué curioso qué gracioso qué bonito qué cosa más bonita desde huelva maldito psicópata aunque puede ser desde aquí no desde faro pero aquí se ve la conexión entre huelva oa lo menos a los dos bueno los dos y este de aquí y el de arriba que es el tocho este que va acordándose de mí porque si os fijáis nada más este este y esto de aquí veis ahora nos centramos en esto de aquí y lo ponemos en el modo este pero un poquito más lejos para que veamos aquí está el rayo no aquí y aquí entonces aquí veis curioso no no hay nubes por ahí qué curioso qué curioso que qué cosa más natural o tía qué cosa más natural no aquí hay algo bueno lo voy a dejar desde aquí que se vea toda esta parte de aquí hackea y esto de aquí y luego esto que lo acabo de ver anda que no ha cargado bueno seis horas son estrellas estas rayas son estrellas que han tirado ahí aunque no se debe crearla sino que comienzan a aparecer todo entera de golpes qué cosa no bueno aquí el hackeo veis mira como lo que llega a españa llega descuartizado y estoy en portugás ahí está la interferometría nubes naturales no palo para los expertos los expertos con zeta lo que saben memorizar libros y comprender teorías pero luego no hay comprender y memorizar teorías pero luego no comprender cómo funcionan las cosas porque memorizan 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 mucho estudio para memorizar pero poca comprensión total de lo que son las cosas los expertos los expertos los expertos dicen que nos vamos a quemar dentro de mil años del calor que va a ser tan malo dentro de mil años en ya están advirtiendo o sea acordarse que dentro de mil años vamos a pisar las topo porque vamos a salir fritos no por el calentagüevo global que está en pleno apogeo veis está en pleno apogeo en pleno apogeo mira el calentamiento global pleno apogeo y toma calentamiento hueva la punta pala